Victoria para defensores de Esquiu, 2 a 1 a Instituto Santiago, abrió la cuenta Enzo Gómez para el equipo visitante, que se ponía en ventaja sin embargo, y luego Saúl Castro el goleador, puso el 1 a 1 para defensores, y Gastón Vega sobre el final del encuentro le iba a dar el triunfo al equipo local que quedó a dos puntos de los líderes, cuenta con chances de clasificar. Fue empate entre Güemes y Villacubas, 0 a 0 en la isla, igualmente el conjunto dirigido por Shoká sigue siendo líder en la zona centro A. Dejó la cima, por lo menos en soledad ahora Comercio, lo acompaña Güemes, que con la igualdad como decía Marcos, llegó a la cima, Andino venció 1 a 0 con tanto de Nicolás Herrera a Comercio, que abandonó la misma, ahora la comparte. Fue empate entre Vélez de San Ramón y Unón Santiago, 2 a 2 en el coliseo de los sueños, abrió el marcador, el flaco Luis Leguizamón, en el ex jugador de Central Córdoba, puso el 1 a 0 a favor del conjunto Fortinero, llegaría el empate de Carlos Gauna, el 9 del conjunto tricolor, fue quien puso el 1 a 1, luego nuevamente Gauna, mientras vemos la repetición del tanto del goleador del conjunto del barrio chino, allí otra vez Gauna le daría la ventaja y daría vuelta el encuentro a favor del equipo que juega de local en el estadio Norberto Tito Molinari, pero sobre la hora llegaría Javier Peila para darle el 2 a 2, que sería final al equipo dirigido por Pablo Martel. Excelente el gol de Peila, como la bajó de pecho y luego fue a buscar la descarga y definió. Vamos a ver el 0 a 0 de Sarmiento de la banda y Atlético Policial de Catamarca, vemos las jugadas más importantes del encuentro, hubo varias claritas. En la zona centro B ganó 2 a 0, Argentino Peñarol frente a tiro Federal de Morteros, pero sigue en zona de descenso el conjunto de Gravi y Fabiol marcador, Maximiliano Gaimó, muy buena definición, impecable, puso el 1 a 0 y luego Agustín Martelotto tendría el 2 a 0 final. Vemos ahora el triunfo de Estudiantes de Río Cuarto, 5 a 0 ante Racing de Córdoba, abrió la cuenta Nicolás Foglia para el conjunto local, para Estudiantes, luego llegaría Juan Reynoso para poner el 2 a 0 a los 30 de la primera parte, 4 minutos después que Foglia, vemos la definición por arriba del arquero ante la salida del golero visitante, luego llegaría Sepúlveda para marcar en la segunda parte a los 4 minutos, el 3 a 0 para el equipo Río Cuartense, la jugada por la derecha, el centro y la definición de Sepúlveda, el delantero que marca el 3 a 0 para Estudiantes, que goleó a Racing y lo dejó muy complicado, muy complicado la academia que debe quedar libre la próxima fecha, Estudiantes enfrentará tiro de Morteros, puntero contra Escoltas, se verán las caras en Morteros, luego vemos el cuarto tanto, el de Maximiliano con Bayara goleada, para el delirio de la gente local, la agonía, el sufrimiento de la visita, e iba a sellar el partido, Juliano Bardín, el ex hombre de Belgrano de Córdoba, pondría el 5 a 0 de fin historio, para Estudiantes de Río Cuarto que ganó, sigue como líder y acaricia la clasificación, como decíamos, Racing debe quedar libre y define en la última, ante tiro de Morteros, que ahora se ve las caras ante Estudiantes. El cierre va a ser realmente espectacular, se enfrentan todos los líderes, los 3 que tienen chances. Buena victoria, Atenas de Río Cuarto 1 a 0 frente a Lumni, el único tanto del partido, lo convirtió Cristian Acosta para el conjunto de Río Cuarto, que tiene un poco de esperanzas de poder mantener la categoría. Ahora se verán las caras ante Juventud Unida de Río Cuarto, en el clásico definirán seguramente los puestos de descenso, que lo luchan ante Argentino Peñarol, que ganó esta fecha. Ganó Sarmiento de Leones, 3 a 2 a Las Palmas, gracias a Juan Ignacio Bruna, se ponía en ventaja el conjunto visitante, un doblete del goleador Bruna, pondría el 1 y el 2 a 0 para Las Palmas, el equipo de Cavallo, que se ilusionaba con llevarse los 3 puntos, sin embargo, reaccionaría el equipo de Leones, a través de Pablo Pellegrino, pondría el primer tanto para el conjunto local, luego Juan Valle, con este hermoso gol, con la cara interna del pie derecho, definiría muy buena la definición, nada que hacer para el arquero, 10 puntos el gol de Valle, para ponerlo en un cuadrito, y el 3 a 2 final, fue de Bertolino, 3 puntos importantes para Sarmiento, ante Las Palmas, que quedó relegado. ¡Gracias!